Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Pues aquí estamos otra vez. Comienza casi el mes de octubre, he hecho andar prácticamente todo el fútbol senior, tan solo faltan tres grupos de segunda regional por echar a andar, los demás están todos andando, o sea, fútbol senior masculino en Asturias y competiciones o delegadas por la Federación Asturiana de Fútbol o que organiza la propia Federación Asturiana de Fútbol, pues comenzaron a andar todas ellas. Así que nosotros aquí, con esa vocación, empezamos en el año 2017 y con esa vocación seguimos en este año 2021. Así que empezamos casi como digo, este mes de octubre, que va a empezar ya pues nada, en tres días, esta información, este repaso que vamos a hacer. Vamos a intentar hacerlo como siempre, pero a partir de ahora, bueno, pues intentaremos ir metiendo también algunas modificaciones que yo creo que les van a gustar a todos ustedes. Estoy casi seguro de que se van a ver un poquitín más reflejados dentro de lo que es el altavoz que intentamos ser para todos los equipos, así que vamos a intentar hacer un pequeño esfuerzo entre todos para llegar a que ese altavoz sea, yo creo que un poquitín más bonito, si cabe para todos. Así que así intentaremos seguir para ello. Vamos sin más dilación a empezar con lo que son las pantallas que les tenemos preparadas. Unas pantallas que normalmente siempre solemos hacer para ponerles sobre la noticia de lo que fueron o la información de lo que fue el fin de semana. Empezamos como siempre por la tercera división y a partir de ahí, ahí los tienen, esos son los marcadores de tercera. Sporting B0, Colunga 0, Titánico de la Viana 2, Urraca 1, Mosconia 1, San Martín 2, Navarro 1, Luarca 1, Oviedo Betusta 2, Lealtad 1, Lenense 1, Tuvilla 1, Covadonga 4, Langreo B3, Club Deportivo Llanes 5, Roces 1, Braviano 0, Gijón Industrial 0 y Leentregu 3, Caudal Deportivo de Mieres 0. Solo hay dos equipos invictos. A lo mejor cuando empezó la temporada, si nos preguntan qué equipos están invictos a estas alturas de campeonato, muy pocos hubiesen apostado por estos dos equipos. Los que quedan ahora mismo invictos son el Gijón Industrial y el Enense. La clasificación está comandada por el Oviedo Betusta que tiene 12 puntos, los mismos que el Llanes. Con 10 vienen el Sporting B y el Tuvilla y con 9 Leentregui y Gijón Industrial ahora mismo completarían esa zona noble de la tabla. Por abajo, los que están en problemas ahora mismo, el Urraca con 5 puntos. Es temprano, todavía es pronto. Algunos de estos tienen hasta un partido menos y todo, como el propio Urraca que tiene un partido menos. El Duarca también con 5, el Colunga y el Navarro con 3, con 1 viene el Lealtad. También muy pocos a lo mejor hubiesen apostado por un Lealtad tan abajo en horas tan bajas en estos comienzos. Y el Tese Carroces que tiene 0 puntos. Vamos a hacer la siguiente pantalla que es el grupo 1 de la regional preferente. Ahí están, el grupo 1, Atlético Lugones 1, Podest 0, Tapia 1, San Claudio 0, Racing de la Guía 0, Candás 1, Tineo 2, Gozón 1, Asturias 1, Andés 1 y Barcia 1, Aviles Stadium 2. Así que aquí no les voy a decir la clasificación porque el orden lo tienen ahí. No hay ninguno que haya ganado por más de un tanto de diferencia y solamente hubo un empate. Así que la clasificación la ordenan ustedes. No más o menos el que ganó tiene 3 puntos, el que empató tiene 1 y el que perdió tiene 0. Eso ya lo saben. Vamos al grupo 2 de esta regional preferente con los siguientes resultados. Los van a ver ahora en pantalla y los tienen. Valdezoto 0, Siero 0, Coyoto 0, Astur 3, Nalón 1, Vallovín 2, Berrón 1, Europa de Nava 0, Rivadeva 2, Madalena Morcín 3. Y ya saben que ese comercial con Dal, y esto sí que no pasa en segunda ref, tampoco pasa en la primera ni en la liga Smartband, por supuesto, tuvo que ser aplazado por la entrada a los jabalís. No solamente a la isla sino también a Alejandro Ortea. Algo surrealista en otras categorías, pero que aquí ya ven que fue real y que pasó. Tampoco les voy a ordenar aquí la clasificación. Por consiguiente, saquen ustedes en deducción que el líder aquí en la jornada 1, después de esta jornada 1, es el Astur. Y el colista va a ser el Coyoto, después de ese 0-3 endosado por el equipo de Jaime Leiva al de Javi González. Vamos a pasar a la primera regional, que también arrancó. Vamos a ver los marcadores ahí en el grupo primero, que lo están viendo. Deba 0, Cánicas 4. Cánicas es líder de este grupo primero. Independiente de Leeres 1, Estudiantes de Somenio 2, Lealtá B 2, Triple A de Gijón 1, Manuel Rubio 0, Riva de Sella 0, Quintueles 2, Piloñesa 0 y Urraca B 0. Atlético Camocha 0. Estos son los resultados del grupo 1. Vamos a pasar al grupo 2. Lo van a ver ahora en sus pantallas también. En el grupo 2, San Claudio B 1, La Manjoia 0, La Corredoria 0, Universidad Oviedo 1, Turón 2, Real Juvencia 0, Guillén La Fuerza 0, Covadonga B 3, Condal B 3, Campo Manes 0 y Urrujuan 1, Celtic de Puerto 0. Aquí los líderes son los dos equipos que endosaron esos sendos terceros, como son el Condal B y el Covadonga B, los dos filiales de los conjuntos, uno de tercera y otro de preferente. Vamos a pasar al grupo tercero, al último de esta primera regional, que ya saben que son tres grupos con estos resultados. Esto en cuanto a primera regional, y hay un grupo también de segunda regional que ya arrancó. Lo van a ver ahora en sus pantallas. Es el grupo tercero. Solamente en esta categoría, en segunda regional, arrancó ese grupo tercero, en el que hay varios filiales, como el Estadion B, que le ganó 4-1 al Rayo Villalegre, Salas 3, Castros 3, Barcia B 3, Pillarno 4, Siderúrgico 3, Puerto Vega B 2, Hispano B 0, Versalles 2 y La Caridad 3, Miranda 1. Con estos resultados, y aquí sí que ya hay más de una jornada completa, con lo cual se lo digo yo, hay tres equipos que lograron pleno, es decir, 6 puntos sobre 6 posibles. Son la Caridad, el Siderúrgico Club de Fútbol y el Versalles, con cero puntos. En el otro extremo, sin puntuar, están el Puerto Vega B, también el Barcia B, el Miranda y el Rayo Villalegre. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí el repaso, todo lo que fue las categorías que empezaron. Ya digo que faltan tres grupos de segunda regional, grupo 1, grupo 2 y grupo 4. Completarán estos ya la semana que viene todo el elenco del fútbol senior masculino asturiano en competición. Nosotros hacemos una pequeñita pausa y volvemos aquí con un invitado. Él está ahora mismo entrenando al Racing de la Guía, en Regional Preferente. Hablamos de Jorge del Bosque, con él volvemos, le digo que en un minutito. Pues volviendo de pausa y como les dije antes y como les anuncié, estamos aquí con el entrenador del Racing de la Guía. Teníamos previsto también, como digo, hablar un poquitín de tercera con un cronista que está dando bastantes partidos también en nuestra cadena hermana, en APQ Radio. También dando bastantes partidos de la tercera y que, bueno, pues puede controlar un poco, pero le fue imposible llegar hasta aquí en el día de hoy. Con lo cual, bueno, pues contaremos con él, supongo, más adelante. Pero hoy disculpamos su ausencia y hablamos con Jorge del Bosque, entrenador del Racing de la Guía. Bienvenido, bien hallado a este primer programa, Jorge. Hola, muchas gracias. Bueno, pensamos en ti el primero, ¿eh? Sí, sí, te lo agradezco. Sí, nos vino a la cabeza el nombre de Jorge del Bosque también. También bonito proyecto, ¿no? También en el Racing de la Guía, después de que, bueno, pues el año pasado no pudieras, no pudieras, o no pudieras estar enfrente de ninguna banqueta. Habías anunciado tu marcha del Llaranes, el Llaranes, pues casi le pilló un poco a contrapié todo esto. ¿Cómo viviste ese año ahí un poco en el día que se cojo? Bueno, pues fue todo bastante complicado, vamos. Después de, estuve una jornada, disputando una jornada con el Llaranes y, bueno, por un tema personal ahí, en medio de toda la pandemia, pues se fue alargando las semanas en relación a ver si se podía retomar o no. Primero que sí, sí, luego que sí, no. Entonces, bueno, yo debido a temas personales, pues le comunicaba al club que no iba a continuar y, bueno, se fue alargando a ellos, fueron alargándolo un poco, no tuvieron decisiones a lo mejor de buscar un tema al primero, pensando que a lo mejor no se iba a reanudar el año o lo que fuera. Entonces, al final, pues bueno, quedó un poco, al final se reanudó, pero bueno, algunos jugadores tampoco quisieron seguir y quedó un poco todo aquello descontrolado y, lamentablemente, pues el club acabó descendiendo. Y ahora, bueno, pues en el verano surgió la opción esta de Rente de la Guía, que me llamaron ahí de Gijón esta gente y, bueno, con mucha ilusión, muchas ganas, estoy bastante contento ahí hasta ahora en el club y, como te digo, con mucha ilusión, muchas ganas de afrontar el año que se presenta complicado y duro en la preferente. Sí, pero además es eso, ¿no? Que, bueno, en esta temporada atípica también, ¿no? Porque hay esa reestructuración tan heavy, si se me permite la expresión, pero es una tijera bastante dura la que van a meter ahí en esta categoría, en regional preferente y, bueno, pues ahí está el hándicap un poco de los equipos quizá más modestos de esta categoría, como es el Racing de la Guía también, ¿no? Sí, está claro, a ver, siempre hablamos los entrenadores, ¿no? Otras categorías son muy complicadas, es todo muy igualado, parece que es un tópico siempre, ¿no? Pues este año, pues, preferente, y bueno, y las demás, ¿no? Pues creo que se ha aceptado, ¿no? Porque, ya te cuenta, cada día de hoy, pues, a ciencias ciencias no sabemos realmente cuánta gente va a bajar, o sea, se supone que son nueve equipos, pero tampoco sabemos, pueden ser nueve, pueden ser doce. Entonces, bueno, es raro que una competición salgas a competir y realmente no sepas cuántos equipos van a bajar y que se pueda dar el caso de que a lo mejor desciendan más de la mitad los equipos que están en la categoría, ¿no? Que si somos veinticuatro ahora mismo, dos grupos, pues... El tema de los arrastres yo creo que lo tendrán que arreglar de alguna manera, ¿no? Porque es que puede ser muy duro, ¿no? Que eso, que... La verdad es que estamos hablando de un grupo, en grupos de doce, como estamos ahora mismo planteando en esta categoría, en regional preferente, en grupos de doce, están pintando en colorado, como digo yo, cuatro fijos, cuatro de doce. Y más luego un quinto hipotético. Y luego es que lo que te dices, si hay arrastres de arriba, puede ser la circunstancia de que puedan bajar hasta tres o cuatro equipos, o sea, dos o tres equipos más por grupo. Sí, sí, está claro. Pero bueno, yo no sé si luego pondrán rectificar eso, ¿no? Bueno, ha sido aprobado en asamblea recientemente en este verano y los clubes han votado, o sea, clubes y representantes de asamblea, ¿no? Entrenadores, árbitros y demás, ¿no? Entonces, bueno, se ha decidido eso y no creo que tampoco haya más detrás. Se ha creído para hacerse de esta manera este año. Ha habido quejas y tal, pero al final ha salido para adelante y yo, por lo que me respeta, me planteo intentar salvar el equipo con esas circunstancias. Tampoco, esto miro mucho la calificación, los colores rojos ni nada, porque prefiero, habrá tiempo ya de agobiarse con eso, de comerse en la cabeza o lo que sea, pero bueno, es que tampoco te digo, no sabes realmente, tienes que mirarla tú, tienes que mirarla de tercera, tienes que mirarla de segunda RF porque no sabes que van a bajar, o sea, que al final tienes que controlar un montón de categorías. Entonces, ahora mismo, pues es competir, tener el equipo lo mejor posible y sumando puntos. Y luego, bueno, más adelante veremos a ver dónde nos lleva y dónde tenemos que fijarnos, dónde tenemos que pelear o lo que tenemos que hacer ahí. Primero partido, la frontera vez la semana pasada en casa contra el Candás, vencieron por cero goles a uno, qué sensación este deja ese estreno liguero. Evidentemente, muy buenas no pueden ser porque perdisteis 0-1 y siempre los entrenadores, pues yo creo casi como todo el mundo, no estaréis muy contentos, tampoco los aficionados lo estarán por haber perdido el primer partido, pero bueno, más allá de eso, analizando un poquitín lo que fue el partido, ¿qué sensaciones te deja? Bueno, pues la verdad es que no muy buenas, ¿no? Porque, a ver, la pretemporada siempre es muy engañosa, ¿no? Y veníamos de hacer una pretemporada más o menos correcta y más que por el resultado del partido, yo, bueno, estoy un poco descontento por la imagen que dio el equipo, sobre todo en la primera parte. Creo que no hicimos, o no planteamos bien o no planteo en este caso bien las cosas, o oís no me entendieron lo que queríamos, lo que yo quería que hicieran en el partido. La consecuencia fue que no estuvimos bien ajustados en el medio campo el primer tiempo y fuimos en el caso con 0-1 que pudo haber sido alguno más. Si es cierto que la segunda parte ya, bueno, conseguimos solucionar un poquitín el desaguisado que teníamos para entrar en el medio campo y igualamos el partido y a nivel de juego y tal, y tuvimos opciones a última hora de haber conseguido un gol, o al menos por el empate, que no hubiera tampoco sido, a lo mejor, visto a final, no hubiera sido tan descabellado para haber conseguido empatar, pero bueno. Hay que tener también en cuenta que tenemos enfrente un equipo muy impotente que probablemente sea el favorito, yo creo que, a ver, todavía es mi pronto, ¿no? Pero igual Kandas y Lugones parten como favoritos, bueno, sobre todo aparte del plan de que tienen porque ellos creo que tienen un proyecto claro de interescender, o sea, no es... Que Lugones yo he fijado ahí, ¿verdad? Sí, entonces ya no he esperado porque lo veas por la plantilla que tiene, sino porque ellos mismos se plantean ese objetivo, ¿no? Yo creo que esos equipos son los que más fuertes que se presentan, entonces, bueno, un inicio fuerte, contra un equipo fuerte, entonces, bueno, puede darse ese resultado, no tan poco, tan extraño, ¿no? Que el Kandas te consiga ganar allí, pero bueno, no es lo mejor, como aún la... En el primer partido, intentar sumar, para, bueno, por sensaciones, para coger un poco de confianza, y tal, y bueno, al final acabas... Refrendar lo que se trabajó durante la pretemporada, ¿no? Sí, porque ahora te empiezan a meter un poco las dudas, no sé qué, que por qué, tal. Entonces, bueno, muchas veces, aunque el juego no sea bueno, en esa primera jornada, pues, conseguir sumar siempre es muy, muy importante, pero eso, para refrendar un poco, tener que coger confianza, ver que lo que estás trabajando está funcionando, y a partir de ahí, creciendo, ¿no? Cuando la cosa no sale bien, pues, tienes que darle una vueltina, replantearte, a ver, realmente, si es que es porque no están haciendo las cosas bien, o porque, simplemente, están mejor del rival, o, bueno, a lo mejor, algunas cosas que el partido, aparte, es que salen mal, y que haces las cosas bien, y no te has resultado lo que quieres, ¿no? Pero, bueno, un poco, estamos un poco esos días, ya, te digo, ayer y hoy, por la mañana, dándole vueltas a ver a qué fue lo que pasó en ese partido. Bueno, en cuanto a composición, un poquitín de la plantilla, cómo os pudisteis reforzar, cuánta gente tienes, bueno, cómo fue el acceso, un poquitín, al mercado, ¿no? En este caso de preferente, ¿cómo te lo encontraste todo? Bueno, pues, allí, bueno, la situación del Racing, pues, un poco complicada, a la hora de firmar, porque, bueno, es un club que, realmente, no paga nada, no da nada a los jugadores. Hay muchos en preferente que no pagan nada, oye, parece que cada año más, ¿no? Bueno, desconozco cómo está en la Madrid, la auto-gep, sé que muchos sí lo hacen, pero, bueno, en el caso nuestro, no, entonces, pues, bueno, es, ya, a partir de ahí, tienes un hándicap a la hora de firmar a los jugadores, yo tengo en la plantilla, tengo ganas 20 jugadores, y, bueno, estamos intentando reforzar alguna cosa ahí nada más, porque, bueno, hemos tenido algún tiempo, alguna lesión también importante que no contábamos con ella, y, igual, tenemos que reforzar alguna cosa, y tal, y, bueno, para firmar, pues, eso, intentamos tirar de gente de primera regional de la zona, de Gijón, y 14 jugadores que renovaron la temporada pasada, que, bueno, hay un bloque ahí en el club que lleva años juntos, en relación de la guía, que llevan años ya trabajando juntos, y ese bloque ya, bueno, pues, te da una base para, a partir de ahí arrancar, y he tenido que hacer jugadores renovados y comprarme a los seis jugadores, y, bueno, yo allí a la hora de firmar he dicho, bueno, pues, agradecer mucho la ayuda del club, de Andrés en este caso, el capitán de la guía que este año se dejó de jugar, y ahora pasa como a ser delegado, y, bueno, miembro del club, que, bueno, que fue un poco entre él y yo, sobre todo con su ayuda y sus aportaciones, porque, bueno, yo allí en Gijón no conozco tanto como puedo conocer Navillé, o talentos para acceder a jugadores, pues, entre los dos somos un poco los que estuvimos haciendo la plantilla, y, bueno, de momento contento, contento de lo que tengo, y te digo, un poco preocupado por algún tema de algún jugador que, una lesión que medio grave, que va a estar tiempo alejado, y una posición que a lo mejor hay que intentar reforzar, porque, bueno, es una posición clave, pero, bueno, ahí estamos mirando a ver si encontramos alguna cosa. De esos jugadores típicos que los hay en casi todos los equipos, que dices, ¿dónde ten Jorge del Bosque voy yo? ¿Tienes alguno de esos que te han seguido, Jorge, o no pudiste contar con ninguno? Pues no. ¿Al estar un año en el dique seco, igual...? No, a ver, yo también llevaba mucho tiempo con un grupo también, ahí en el Runtel en el que estuve, y al llamarme de aquí de Gijón, yo también quería, no sé, como resetear todo un poco, ser un proyecto nuevo, gente nueva, a ver, yo también estaba muy contento con lo que había aquí, pero con lo que tenía antes, ¿no? Pero, bueno, pienso que yo me planteé en ese principio, eso, un poco, cambiar un poquito todo el ambiente, toda la zona que estaba y tal, y aparte de que es complicado, sí es para que algún jugador toque, pero, bueno, que es complicado porque, bueno, ya te digo, los jugadores no cobran, tenerlos desde la zona de la Biles, que es lo que más controlo yo, hasta Gijón, pues era bastante complicado y al final, pues no ha venido ninguno conmigo, de los que he entrenado años anteriores. Además, el mercado en Avilés estaba como estaba, ¿no? Tienes ahí, hay duros competidores en la comarca, ¿no? Sí, sí, en Avilés está todo complicado, de hecho, hay jugadores jugando fuera de la zona de Avilés, han surgido equipos nuevos en segunda regional, incluso impotentes con jugadores de un buen nivel y está muy complicado, muy complicado. Algún equipo de primera regional trae a jugadores de afuera de la zona de Avilés, o sea que veáis cómo está la situación. El otro día hubo un hispano a ver raíces, un raíces hispano a ver, que bueno, está en una comarca ahí justo al lado de Avilés, con lo cual, bueno, pues da un poquitín la idea de lo difícil que tiene que ser, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo competir ahí en esa zona. ¿Cómo viste al rival? Hablábamos del Candás el año pasado y bueno, pues, por sensaciones, ¿no? Final de temporada, nos comentaba la gente, incluso aficionados al Langreo B, que siguieron al Langreo B durante pocos partidos antes de la fase de ascenso y decían que, bueno, que quizá por merecimientos, el rival más fuerte que veían era el Candás, que había hecho un partidazo tanto allí como, o sea, tanto en la mata como en Gantzabal. Sí, sí, ya te dije, tiene un equipo muy, muy potente, tiene jugadores de tercera edición, gente con mucha experiencia, además, que en categorías superiores y si es verdad que a lo mejor, por la, bueno, por el tipo de jugador que tiene, a lo mejor le cuesta un poco arrancar. Yo el domingo lo llevo en buen nivel. Creo que el año pasado empezaron a lo mejor un poco estudiantes por eso y por el tema de la pandemia, a lo mejor no entran todos los que vean a lo mejor no entran otros equipos o que tienen plantillas más jóvenes que arrancan primero y creo que a lo mejor se dejaron unos puntos a lo mejor al principio que luego les echaron de menos en última hora. Creo que este año, te digo, lo otro día los vimos bastante bien, bastante bien de nivel y, te digo, jugadores que tienen de experiencia y tienen todas las posiciones bien cubiertas y para mí es el más favorito de ascenderlo. Bueno, hay que jugarlo como siempre y el verde decide, pero bueno, sobre el papel yo lo veo en el mejor equipo del grupo. Bueno, se solteran los grupos, ¿qué pensaste, Jorge? Porque, bueno, también hay algunas discrepancias, ¿no?, en algunos equipos que evidentemente, bueno, pues no están contentos con estar ahí, pues no sé, pues por alusiones o por voces también, ¿no?, quizá el Atlético Lugones, el San Claudio y el Asturias de Blimea, ¿no?, que nos han quitado un poquitín de su zona de influencia y los llevaron ahí a la zona vuestra. No sé cómo ves un poquitín el reparto del grupo, ¿qué pensaste? Porque también en el otro grupo pues cayeron bastantes pesos pesados, ¿no?, por ser Valdezoto, Siero, Condal, todos los que descendieron en el Valladín, a excepción de la Viles Estadion, que lo metieron aquí en este grupo. Sí, bueno, nos sorprendió bastante porque, bueno, contábamos allí que íbamos a entrar con la zona esa de Oriente y zona de Siero, tal, que generalmente salimos la relación de la guía, o sea, los equipos de Ijón suelen caer ahí, ¿no?, y nos metieron con un occidente que, bueno, no es que se entrarán mal ni bien, pero bueno, que nos sorprendió un poco que tal, no sé, en cuanto a nivel siempre se habla, ¿no?, que si un grupo es más fuerte, que si otro es más débil, yo pienso que intentarán hacerlo un poco por cercanía y también un poco por eso, teniendo en cuenta un poquitín el nivel de temporadas anteriores de los equipos para que esté igualado. Ese tema es un poco relativo, ¿no?, porque en una temporada o en otra pueden cambiar, equipos que están muy fuertes un año no siguen tan mejor o más débiles o al revés, ¿no?, creo que se tienen por esa línea. Es verdad que algún equipo, para mí sale muy perjudicado, porque, bueno, el tema de las 3 de la IMEA, bueno, me parece que le han hecho, tienen una quilometrada enorme, o sea, tiene que hacer unos desplazamientos muy grandes, creo que es el más perjudicado de todos, a nivel de desplazamiento, quiero decir, nosotros también nos tocan unos cuantos, ¿no?, a mí menos, porque de Sabilés me muevo unos kilómetros, pero la gente dice, ¡jón!, a Ociente también tiene que hacer unos cuantos, ¿no?, pero bueno. Tú tened en cuenta de la situación, en las 3 de la IMEA, para ir a jugar contra vosotros, por ejemplo, contra el Racing de la Guía, tendría que pasar por el campo del Nalón, por el campo del Condal, por el campo del Sieros, por el campo del Valde Soto, por el lado del campo del Berrón, e incluso, bueno, casi rodear la zona del Madalena Mortigo, o sea que, bueno, están pasando casi cinco campos de la categoría para llegar a uno que tiene que jugar en su misma categoría, pero en otro grupo. Sí, sí, yo te digo, para mí, el mal perjudicado es el, a nivel de desplazamientos, quiero decir, luego a nivel deportivo, tal, bueno, la gente se queje de una manera, que se queje de otra, que se mejor el grupo, que se más fuerte, que se más delito, pero a nivel de desplazamientos, me sorprendió mucho el tema de la historia de la IMEA, porque, porque se metieron unos viajes muy grandes, cuando, por lo mejor, se puede haber ajustado de otra manera, porque incluso, puedes jugar, igual que metieron a Lugol en el San Claudio, puedes jugar con otro de la zona de Oviedo, haberlo metido con el grupo de nuestro occidente y haberle dejado las tuyas que jugara en la zona central y que solo tuviera que ir a la mejor arriba de Deva, que era el que les quedaba mejor más lejos, pero bueno, era solo un desplazamiento, no sé. Al final, yo también entiendo que debe ser complicado hacer los grupos y contentar a todo el mundo y considerar muchas cosas a la hora de hacer los grupos en la federación, me imagino. ¿Te sorprendió un poquitín los resultados de la primera jornada, que hayan sido todos tan ajustados, ningún partido, se decidió por más de un gol de diferencia, incluso hubo, bueno, un empate y muchas victorias, eso sí, todas ellas por la mínima, ¿te sorprendió eso? Da igualdad no, da igualdad no, porque hablamos de que este año va a ser más duro que nunca y claro, es que otros años, por ejemplo, hablas de, bueno, empezamos poco a poco, hay tiempo, la temporada es muy larga, este año son 22 jornadas, creo que son, no te da tiempo a mucho margen, hay un montón de equipos en rojo que pones que dices tú antes, para descender y entonces, claro, desde la primera jornada tienes que ir a machete, como digo yo, tienes que ir a segundo puntos ya, no tienes mucho margen de maniobra para rectificar todo eso y por eso no me sorprende mucho, el otro grupo también está parecido, o sea, por un resultado de un partido de la más, creo que fue el Kugetustur, también uno se jugó, pero el resto fueron todos también por un gol de diferencia, yo creo que va a ser la tónica de la temporada hasta que a lo mejor alguno se quede descolgado pronto o tal, que a lo mejor pueda, pero a priori yo no lo veo, por lo menos en el grupo mío, no veo nadie que pueda ver este perfil de que sea más un equipo más flojo que el resto o tal, que compita peor o lo que sea, ni tampoco veo uno que está tan superior, si veo equipos, como te dije, más fuertes, pero bueno, que le puedes competir y plantarle cara, no sé si, bueno, por nombres, por nombres, y por historia, por historia reciente, por donde vienen, por todo eso quizá, pues en el otro grupo mete un poquitín de miedo eso, que se hayan adjuntado allí, pues a quien dejamos fuera de esta zona, quizá los dos recién llegados, pero es que los de los demás, de las tours, del Bayovín, del Berrón, incluso el Valdezoto, el Cielo, el Condal, todos esos equipos, pues casi todos van a tener aspiraciones y es que solo sube uno, es que, y es más, me atrevería a decir que alguno de esos equipos que está llamado a estar en la zona alta de la tabla, o empiece mal, Jorge, te empiezas a meter ahí en lo colorado, como vuelvo a decir, otra vez con lo colorado y la cabeza manda a los pies, ¿no? Sí, lo que te digo yo, que a ver, parten todos para mentes arriba, pero en cuanto te pasan cinco o seis jornadas y no consigues tener que alcanzar unos resultados, date cuenta que llevas casi ya un cuarto de competición o más, en seis partidos, o sea, que tienes que ponerte ya a sumar y bueno, te digo, es que va a ser una guerra de todos los días a, vamos, a cualquier punto va a ser fundamental, parece una tontería mejor un empate, no sé qué, pero un puntín es, le va a dar la vida luego de, incluso luego a tener más fuerte en cuenta hasta golaverajes y temas de ese tipo, de goles, de un gol que te metan en contra, de poder significar a lo mejor el redón en un puesto o a lo mejor a la última hora y significar un descenso de categoría por un gol encajado más o menos o un gol metido más o menos, entonces, está planteado así, ya te digo, yo por mi parte es lo que hay, hay que lamentarse, hay que tirar, yo lo planteo así, no me, intentar dejar a seis por abajo, sí, seis o siete, cuanto más, pues dejar mejor, pero te quiero decir que ya sabíamos todos que partimos con decisiones desde el principio y hay que asumirlas y plantearse eso, no vale andar lamentándose o justificándose, nada, es lo que tenemos desde el principio y con eso salimos a competir igual y a partir de ahí pues trabajar para evitar esa zona peligrosa de descenso. Se va normalizando todo un poquitín en cuanto a lo del tema del coronavirus, porque bueno, también vimos como en la primera jornada en tercera división se suspendió un partido primera y segunda jornada por el confinamiento de dos chavales que dieron positivo en el San Martín y bueno, de momento el resto de, el resto de las competiciones arrancaron con, con cierta normalidad, eso da un poquitín de seguridad para afrontar esta temporada, todavía, bueno, está ahí, todavía se ve quizá la luz un poco de la normalidad, pero todavía está ahí, ¿no? Sí, está ahí todavía, pero bueno, si es que se ve, si se ve más, más todo más normalizado, entre comillas, ¿no? Más, más tranquilo, ya después, los jugadores ya pueden ducharse, aunque sean grupos y, que es una cosa también parecía muy importante el año pasado, que no permitiera a los jugadores que fueran los partidos y desplazándonos de lejos y tener que venir de, a lo mejor, con barro, bueno, con una gran sudada, con el coche, por ese lado, va todo más normalizado, ¿no? Incluso, bueno, ya, a ver, siempre el ser humano, siempre estamos un poco todos muy cansados de la mascarilla, del protocolo, de no sé qué, y bueno, ves que un poco se relaja, pero también ves que, a día de hoy, por ejemplo, aquí en Asturias, los contagios están muy bajos, han descendido muchísimo, no sé si hoy eran 12, 13, andamos por las cifras todos los días, la vacunación, pues ha tenido su efecto y, bueno, salvo que se complique todo otra vez, que esperemos que no, y yo creo que ya no va a ser así, vamos, porque, bueno, la vacunación, no es que es efectiva y que yo creo que va a ir incluso, va a ir hasta mejor, pienso que igual ya, a mitad de temporada, podemos ya bajar bastante, incluso ya, tema de luchar todos juntos, o incluso los banquillos, etc., vamos, que no, desde el microespectadores, también ya pueden entrar, sentarse juntos, o sea, que no, ves todo ya muy normal, otro ejemplo, te da el domingo en casa, el partido, para mí fue casi, casi, casi como un partido, como era antes, ¿no? Vamos, no. Sí, pero lo del precio de residuos antígenos, y todo eso, tenéis que todavía seguir haciéndolo, no, no, en precedente ahora mismo, no hay nada de eso, si sale algún caso, será porque salga, por otro lado, y implica mejor que el equipo, esté involucrado, o lo que sea, pero bueno, no sé cómo está el protocolo, al mismo sanidad, pero bueno, creo que a lo mejor ahora, por ejemplo, en los colegios, creo, no sé si me pasó un poco, pero creo que por ejemplo, si hay un contagio de un crío, o si está vacunado a la gente, no tiene que hacer el confinamiento, o algo así, o sea, que vamos, no sé, yo creo que, soy muy optimista en ese aspecto, vamos, creo que no va a haber un problema en todo el año, pero bueno, tocamos madera. Sí, pero además, bueno, sería un hándicap un poco más, ¿no? Aparte de, de tener parones, tener, bueno, pues por ejemplo, ahora el San Martín, tiene que jugar un partido mañana, ¿no? El partido intersemanal, puede haber jugado unos miércoles anteriores, el domingo, tiene que jugar esta semana de miércoles, la semana que viene, creo que descansan intersemanal, para volver a jugar la intersemanal, que toca en tercera, el día 12 de octubre, vosotros tenéis un poquitín menos de apurón, en ese sentido. Sí, sí, nosotros se va, desde acá en la tercera son 20 equipos, y, claramente, es el, tiene las fechas que tienen. Nosotros tenemos mucho más margen, la temporada de nuestra, que va a ser dos grupos, y no haber luego playoff ni nada, no hay un, hay una, una promoción por, por el tercer puesto para ascender, pero el resto nada, entonces me parece que acabamos últimos de, de marzo, ya finalizamos, o sea, que si hubiera algún tema de esos, margen había de sobra, para, creo que la han hecho así también, un poco en previsión de, de, de eso, de que pudiera ocurrir, porque ya van dos veces ya que les pasa, y, y imagino que, que rán ya que no, no coges más los dedos, ya que, porque si ocurre algo, haya márgenes de sobra, para, para poder rectificar esas fechas, y poder jugarla, ¿no? Bueno, y hablando un poquitín de, de vuestro grupo, volviendo otra vez un poco a, a vuestro grupo, ya lo, creo que lo dijiste, ¿no? También, en reiteradas ocasiones, ¿no? Poner un poquitín, de, puntos sobre, o sea, de focos sobre, Kandas, Atlético Lugones, eh, quizá, la Vidas Estadion, también, Por el, por el nombre que, que puede arrastrar de, de ser un recién descendido, pero bueno, alguna sorpresa va a haber también, ¿no? Jorge, contáis con ello, ¿no? El que haya, algún equipo, no sé, pues, por ejemplo, como el Tapia, ¿no? Que fue, quizá cierta sorpresa también, el año pasado, el que, estuviese ahí, a tan solo un partido, a ver, de, de poder haberse metido en ese, en ese partido final. Sí, sí, bueno, a ver, yo nombres a esos equipos, porque, sobre el papel, y antes, casi antes de jugar, como se dice, ¿no? Pues, por plantillas, eran los más, a peor, los más, los más fuertes, y los que más mejores juegos tenían, ¿no? A ver, luego yo creo que hay un grupo, un serie de equipos, como dices tú, el de la Vidas Estadion, que, bueno, por, por lo que lleva detrás un poco, ¿no? Han cambiado mucho la plantilla, y, bueno, mejor es un, les cuesta mejor, eh, arrancar todo eso, han conseguido ganar el otro día en Marcia, que es un, tampoco es un campo fácil, es un equipo que también, a veces aprendiendo, pero bueno, es un equipo que suele estar en la parte alta, como un entrenador, y el Tapia, por supuesto, también, eh, desde el año pasado también, cambiaron con Rodri, que es un entrenador que no hace mucho la categoría, y, y plantea bien los partidos, y bueno, van con la fecha para arriba, como digo yo, el año pasado, lo hicieron bien, y, y le siguen muchos jugadores, y, y, esos tres igual son los que pueden dar ahí, un poco más, estar un poco ahí cerca, de los, incluso, pueden ser primeros, no descarta nada, y luego, siempre puede haber una sorpresa por ahí, ya sabes cómo va, que siempre hay algún equipo que aparece, que nadie cuenta con él, y, y bueno, a ver, esperemos el recién de la guía a lo mejor, ¿no? Pero, pero bueno, sí, que parece cualquiera, es que está, ya te digo, el tema de la igualdad, que es un, insisto, es un tópico, que siempre estamos con la igualdad, no sé, que este año va a ser más, más que nunca la igualdad, entonces, lo mismo que hablábamos, de que un equipo que empieza mal, no tiene tiempo mejor a ratificar, luego se mete en un problema, también puede ser un equipo que arranque muy bien, consiga tres cuatro víctimas seguidas, y se meta muy arriba, y a ver quién para esa, esa energía que llevas de, de, de estar en, en unos resultados, y la motivación que conlleva, y todo eso, sobre la ilusión que hace un equipo que no tenga, a lo mejor muchas aspiraciones, que se ve ahí de repente, pues hace que, que a lo mejor no haya manera luego de bajarlo de ahí. Algún campo peculiar, como hay en la categoría también, Como puede ser el caso de, de Builla, hablando un poquitín del, del poder, es que, yo creo que en una apuesta un poco arriesgada, ¿no? Porque, después de que, Jorge, de que, de que Jorge Botas les comunicara que no iba, que no iba a continuar, apostaron por un, por un chaval de, bueno, de un perfil que no, no tenía experiencia en esta categoría, porque, creo que es el más joven de, de todas estas categorías. Sí, puede ser, sí, Fer, tiene creo que 25 años, 26 o por ahí, no tiene, está entrenando al, al Juventus de la Vista Stadium, en Liga Nacional. Sí, Miguel Botas, bueno, cambió el entrenador, se ha pedido el cambio de entrenador, hay un cambio de, ¿le conoces? Sí, de enfrentarme, le gusta jugando en el Muros, creo, hace unos años en el Muros, creo que nos enfrentamos alguna vez, pero tampoco tengo así una relación muy, o sea, de coincidir alguna vez, pero poco más, al cambiar el entrenador, siempre cambian un poco todas las cosas, eso está claro, también han perdido a un jugador importante, de la categoría, como Longo Callarra, que fueron al, al Praviano, también a Adrián Marqués, que central, que está fichado por el estadio, bueno, pero bueno, siempre es un equipo que compite muy, muy bien, tanto en casa como fuera, siempre en casa, bueno, el campo, que es peculiar, que lo que quieras, pero bueno, el equipo también va afuera, principalmente el domingo, en Lugones, pues si lo que hicieron un partido, compitieron bien, perdieron 1-0, estuvieron en el partido de su última hora, creo, y muy difícil, es un equipo muy difícil, siempre compite, siempre tienen también un bloque, una base de jugadores, que siempre llevan mucho tiempo jugando también juntos, están ahí todos los años, y empujando por eso, por ese club, y va a ser un club también, de apalearlo bien, y va a dar mucha guerra en la categoría. Sábado 5 de la tarde, Balbín, Gozón, Racing de la Guía, el partido, el único partido, que se adelante la jornada del sábado, bueno, un campo que dejó de ser afortunadamente una carretera, ¿no? que era. Sí, estuve este verano, viendo ahí un día un partido ahí, y bueno, no me ha estado al día lloviendo, he estado al campo rápido, bueno, una pasada, comparado con cómo estaba antes, y ahora, que lo consiguieran cambiar, porque bueno, dimensiones e instalaciones son preciosas, y un poco el handy que tenían de ese campo, que estaba muy muy duro, con una carretera, ¿no? Una carretera con esto, con... Sí, sí, pintada de verde, sí, sí, pero bueno, ya te digo, ahora está muy bien, está muy bien ese campo, sí, ahí vamos el sábado a, con Gozón, pues bueno, es un equipo también, muy complicado, entrenar al time, sí, le cambiaron a ser un entrenador, estaba, ahí va el nuevo, ¿no? Entonces, le acogió al time, que estaba, creo que bien en la cantera del Rozech, o por ahí, si no me confundo, y bueno, rivales, un equipo que tiene, son mucha gente ahí del Banco, o de la zona de Gozón, hacen mucha piña por el club, gente joven, gente muy rápida, gente muy dinámica, con mucha ilusión, y muy complicados también, un equipo también que va a competir, que a priori no tienen tanto nombre como otros, pero un equipo muy difícil, muy difícil. Al final llevan el escudo al nombre de su concello, ¿no? Sí, 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 menos salvo dos o tres jugadores, si no me equivoco, son todos de ahí del concejo, hacen, tiran mucho por el club, hacen mucha piña en relación a ser todos de allí, del concejo, y su equipo, que a ilusión no le va a ganar nadie, ella gana, o sea, ellos van a competir, y gente muy joven, gente muy dinámica, tiene una plantilla muy, muy amplia, tiene 25 fichas metidas, una cosa así, o sea, que te puede cambiar, a la hora de preparar el partido, te pueden cambiar cada jornada, con los cinco jugadores o seis, tranquilamente, y bueno, ahí vamos a preparar bien la semana, para ir allí a, a los tres puntos, a ver, a ver qué pasa luego, pero bueno, tenemos que, que ir allí a intentar sacar los puntos, porque bueno, ya venimos de una derrota, y como hablamos, no hay mucho margen de, de maniobra, y hay que ir sumando ya. Una persona de las que perdimos aquí en la tertulia, que venía también aquí a esta tertulia, es el que ocupaba antes la banqueta del Ración de la Guía, que dejó tan buen sabor de boca por allí, ¿no? Pablo Augusto, al que le mandamos un cariñoso saludo desde, desde aquí, y que bueno, que lo ves bastante por allí también, ¿no? Por, bastante querido, y dejó güey allí, es un, quizá casi, un hueco difícil de, de llenar, ¿no? en esa banqueta. Sí, sí, ya todavía un domingo estuve con él, estuve en el partido nuestro el domingo por la mañana, cuando acabo el partido estuve hablando un poco con él allí, y sí, sí, muy querido allí en el club, bueno, fue el que consiguió ascender a la equipa preferente, y luego los mantuvo en el siguiente, y tiene muy buena relación allí con, con la gente que lleva al club, y con los jugadores, como muchos llevan allí muchos años, pues coinciden con él todos, y, y tiene muy buena relación, y, y sí, sí, allí en, en, en la guía lo tienen ahí en muy buena, en muy buena consideración a Pablo, que, que, bueno, fue a Ciares, y, y ahí subió también a la Ciares, y ahí está pelando ahí, un hombre de ascenso, sí, sí, no, no, y ahí está dando el nivel, bueno, ya tuvo un resultado un poco, obultado ahí en Luanco, bueno, también tuvieron una expulsión, y, pero bueno, vinieron de grandes, y en tres bajas, cuatro, y ganar, sí, tuvieron ahí, me comentaba que habían tenido unas lesiones graves, ahí, de un par de jugadores, intentando ver si pueden conseguir reforzar algo, porque, claro, lesiones que casi no van a jugarlo en todo el año, para, los tienen perdidos, esos jugadores, entonces, bueno, a ver si pueden conseguir algún reforzar algo, pero bueno, ahí están, otro día ganando en casa, un partido ahí, al entero, creo que fue, entonces, bueno, están sumando, y están dando el nivel, no están, bueno, lo van a pelear. Esperemos, esperemos que todos tengan éxito, por el bien de todos, Jorge, que todos tengan ese éxito deseado, la última, un poquitín que te hago, nos estamos llegando ya casi al final de la tertulia, a hablar un poco de, bueno, de ese respaldo, no sé si la cresta de la ola, se pudo pillar ahí, en el conjunto del Racing de la Guía, precisamente, quizá la última temporada que estuvo allí, Pablo Gusto, además, creo recordar que, el 80, era una barbaridad, el 90% de los puntos, que hizo el Racing de la Guía, hasta que se paró, todo por el confinamiento, eran todos puntos basados en casa, en Braña Sur, lo demás, afuera, es que, creo que había sacado un empate, o dos, como mucho, y lo demás, eran todos puntos de casa, esa cresta de la ola, ¿se ha podido aprovechar? ¿Cómo está Braña Sur de gente? ¿Os sentíais espaldados? Sí, bien, un otro día, yo me sorprendí un poco, ¿no? El partido, vino bastante gente, son una directiva muy joven, y la gente que acompaña al club, pues también, es ese perfil de gente joven, y allí estuvieron un grupo de animación, con altavoces, y me sorprendió un poco. Lo mueven por redes sociales, también. Yo también estaba muy al partido, que no estás muy imponente tampoco, la gente tengo yo con el partido, para estar de afuera, pero bueno, sí me sorprendió correctamente, que vino bastante gente, y venga, animando allí, y tal, a ver, viendo lo que hay por las categorías, en algunos campos, que están todo de esos lados, pues agradece, que venga gente, sí, y lo que comentabas tú, los resultados, sí, me comentaron en esas circunstancias, que ya han ganado en casa, no sé cuántos puntos, no han perdido en casa, hasta el domingo, creo, hace mucho tiempo, también hay que considerar, que meses no se jugaron, que cuando la pandemia se tuvo parado, y también en fuera de casa, no, ya han también tiempo, sin conseguir ganar fuera de casa, bueno, al final las estadísticas, son eso, estadísticas, y que el año cambia, o las circunstancias son distintas, y bueno, están para romperlas, se dice, pues eso, a ver si lo mismo, la rompimos, y nos vamos a ganar fuera. Sí, tenéis que, esa visita a Balvin, como decimos, bueno Jorge, pues nos quedamos ya prácticamente, sin tiempo, más que para darte las gracias, por haber venido aquí, un fuerte abrazo a toda la gente, del Racing de la Guía, y a ver si, si os damos también un poquitín de, de suerte, en ese sentido, que no sufras mucho, la banqueta Jorge. Bueno, pues nada, muchas gracias por invitarme Paco, vamos a en este primer programa, que es de la temporada, y bueno, el de sufrir se intentará, pero bueno, ya sabes que, con los que nos gusta, estoy tan bien. Es inherente, como se suele decir. Hasta ahora muy bien la pretemporada, pero ahora que empezó ya los puntos, ya empieza la tensión, y a sufrirlo, pero bueno, es lo que nos gusta al final. Van al cargo. Van al cargo. Pues eso, lo he dicho, muchas gracias. Y a todos ustedes también, muchas gracias por estar ahí, nosotros las semanas que viene, ya sabes que bueno, pues intentando volver a dar una pincelada, una vuelta de tuerca, y a ver si logramos eso, pues que entre todos este programa, que también, pues en esta temporada, como algo novedoso, se va a emitir por una red social, por Facebook, y que bueno, pues a partir de ahí, pues entre todos, y ir creciendo, como digo, para que esos futbolistas, en relación de la guía, del Podes, del Eticulugones, del Barcia, de muchos equipos, ¿no?, de toda Asturias, pues se vayan sintiendo un poquitín identificados, y reflejados aquí, ¿no?, que al final es lo que, lo que pretendemos. Así que, el martes que viene, nueve de la noche, misma hora, aquí, pelotazo, el pelotazo, fiel a su cita. Hasta entonces, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!